Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la fiesta de Navidad del segundo salto que tenemos, primero y tercero. Y algunos van a escuchar por segunda vez esta frase tan esperada de por favor cerrá la puerta que se va el calor, porque por primera vez hemos puesto aquí un aparato que estamos tan agradables, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Bueno pues, no me voy a extender mucho porque tenemos una pequeña sorpresa. Bueno, sorpresas van a ser muchas, ¿vale? Pero hay una sorpresa muy especial recordando una actividad que hicimos el año pasado, que ahora os lo explico. Bueno, simplemente, ¿sabéis? A través de una carta que os llegó hace unos días que vuestros hijos, vuestras hijas, habían escrito, pues, cosas, cosas que se traducían en deseos, en deseos que partían, en la mayoría de las veces, muy de dentro de cada uno de vuestro hijo o de vuestra hija. Pues simplemente os quiero recordar que yo también soy padre, pues que escuchemos con los oídos bien abiertos lo que nos quieren decir nuestros hijos. Muchas veces el pedirnos algún regalo o algún material realmente no significa que no estén pidiendo solo eso, sino que están pidiendo muchas más atención, más cariño, más tiempo de estar con ellos. Ya lo sabéis vosotros, pues, recordad que en el hall de entrada del colegio están ahí esos deseos que los podéis recoger, pues, a lo largo de la mañana, ¿vale? Pues nada, vamos a disfrutar de todas las actuaciones que tienen preparado vuestro hijo, vuestra hija para vosotros. Vamos a disfrutar de todo este tiempo de Navidad con ellos al 100%. Y vamos a disfrutar también, Nuria, vente por aquí, de un recuerdo. Mirad, no sé si os acordáis del año pasado hicimos un proyecto, el proyecto de Roald Dahl, el autor, en torno a ese proyecto y luego se terminó con una actividad que, no sé si recordáis, que hicimos unas tartas y estuvimos vendiendo porciones de tartas y otros regalillos y todo tenía un fin, un objetivo que era un fin solidario. No sé si os acordáis que queríamos participar en la construcción de una escuela en todo. Nuria, no sé si os acordáis de ella, que estuvo por aquí el año pasado por nosotros. Es una de las promotoras de esa actividad. Pues le voy a dejar la palabra a ella y luego vamos a ver un pequeño vídeo que resume muy, muy bien toda esa aportación que nosotros mínimamente hicimos, pero que con tanta ilusión lo hicimos. Y bueno, tan agradecidos estamos nosotros de habernos dado, brindado la oportunidad, Nuria, de poder participar en algún ladrillo en alguna pared de esa escuela de todo. Bueno, yo pasé por este colegio en el mes de marzo pidiendo ayuda para construir un colegio en un pueblo de todo, un país de África. Yo había estado allí y había visto cuántas necesidades hay y nosotros tenemos la oportunidad de ayudar porque con muy poco dinero que aportemos aquí, allí es mucho. Pues el proyecto era eso, construir un colegio y con la ayuda de muchos niños, de muchos padres, de muchos maestros y de muchas personas que han sido solidarias de verdad, porque la solidaridad no es solo un sentimiento de pena por las personas que lo pasan mal, sino que es el deseo y la acción de ayudarles. Pues ese es un consejo en este colegio, gente que quería de verdad ayudar, que organizara un mercadillo solidario, un desayuno solidario y con la aportación de este cole y de otros muchos pudimos inaugurarlo este verano en el mes de agosto. Viajamos a África seis voluntarios y tuvimos la oportunidad de vivir esa fiesta de inauguración del cole. Ese día pues yo me acordaba de todas las personas que habían aportado su granito de arena y hoy quería venir al cole pues para dar las gracias a todos en nombre pues de esos niños, de los padres, de los maestros. Muchas gracias y ahora le hablo a los niños y niñas por, muchas gracias por esta participación. Ya podéis decir, ya podéis estar orgullosos y la familia por supuesto de esa solidaridad activa de la que nos hablaba Nuria, ¿de acuerdo? Solidaridad que nos mueve hacia hacer acciones como la que he visto ahora mismo. Pues Aroa, Sara, venid por aquí que son los representadores que van a conducir la gala de Navidad de este año. Vamos a darle un aplauso. Hola a todos y a todas. Parecía que no iba a llegar pero ya está aquí la Navidad y les vamos a presentar las actuaciones que hemos hecho con tanta ilusión. Después de tanto ensayo y tantos nervios, por fin a llegar. Dispuesto y dispuesta a recibir el año nuevo y la Navidad con toda nuestra alegría. Y disfrutar de las vacaciones con los familiares y amigos que para eso están. Vamos a empezar con los pequeños y los grandes, es decir, con los primeros. Que nos van a representar un villancico que se llama Tantan. Un fuerte aplauso para ella y ella. Un fuerte aplauso para ella. Tantan, Tantan. Tantan bajo el desierto, Tantan del sol y gaspa, Tantan de sillón negrito que todos le llaman el rey va al nascer. Tan grande, sigo perdido, que todo se llama el rey fantasma Tan grande, una estrella, tan grande, un brillante Tan grande, una cura y tan bella, que todo se guía a ver dónde vas Tan grande, una cura y tan bella, que todo se guía a ver dónde vas Tan grande, es cansa el cabello, tan grande, te vas a cantar Tan grande, es cansa el cabello, de piezo y de vino, ¿para qué será? Tan grande, es cansa el cabello, de piezo y de vino, ¿para qué será? Tan grande, es bien y antiguo, tan grande, se terminará Tan grande, todos deseamos que pasen ustedes de la vida Tan grande, todos deseamos que pasen ustedes de la vida Y ahora recibamos con un buenísimo aplauso a los segundos, que nos van a representar un teatro llamado el monstruo de los colores Tan grande, está es el monstruo de los colores Tal grande, todos deseamos que pasen ustedes de la vida tribe is here Genau Esto es el monstruo de los colores Este es el monstruo de del colores Este es el monstruo de all对 Para Mardo Hoy se ha levantado, raro, confuso y aturrido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Y acaso de talidad? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas las vueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres te ayudo a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, brilla, salta, baila, hueva. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando algo de menos. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La rabia hasta el rojo vivo y es feroz como el fuego. Que quema y es difícil de apagar. Cuando estás desparado, sientes que has cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otro. El miedo es probable. La tarde se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo te vuelves pequeño y poca cosa. Que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles. Ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma... La calma... A ver, que me lío. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientas en paz. Estas son tus... Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenada funciona mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todos en dulcita. Amarillo, alegría, actitud, tristeta, rojo, rabia, negro, miedo y verde calma. Pero ahora, ¿se puede saber qué te pasa? ¡Aplausos! Los tres vivanticos, verdad, me han gustado mucho. Es el turno del segundo. Pero me van a levantar un vivantico que se llama la Navidad. Un fuerte aplauso para todos y todas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Adiós. It's a time to live. It's a time to live. I'm a time to live. No importa si rico o pobre El agua caminó que nos ayudó El amor llamará nuestra puerta El amor llamará nuestra puerta Y ahora vamos a recibir a la tercera Que nos va a cantar un villancito Que es lo que toca Que se llama Mi Sol la Navidad Aquí la tenemos Con notas claras Como el cristal Y siempre anuncia La Navidad Como una estrella Te arruinará Abre tu puerta Deja la entrar Mi Sol la Navidad Mi Sol Sol la Navidad Mi Sol la Navidad Mi Sol 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 Mi Sol la Navidad Y mi sol, sol, la, y mi sol, la, la, y mi sol, sol, sol. Y en noche buena, felicidad, con tu familia, haz de cantar. Y en noche bien va, tiempo de paz, comerá, suba, suerte tendrá. Y mi sol, la, y mi sol, sol, la, y mi sol, 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 sol. Y mi sol, la, y mi sol, sol, la, y mi sol, sol, sol. Y mi sol, la, y mi sol, la, y mi sol, sol, sol. Un aplauso. En un lugar donde el viento da la vuelta vivía una cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con cuidado para no perder su cuenta. Su mamá le decía siempre que no saliera de casa sin tirantes ni cartones. Pero Camila cada día era más grande y los tirantes y los cartones ya empezaban a molestar. Un día Camila salió de casa sin atender a los contratos de su madre. Y... ¿Qué fue lo que pasaba? Pues que por arte, de malos vientos, dejó de ser una cebralizada y se convirtió en algo parecido a una mula blanca, con camiseta de raya. Al verse así, blanca y desarrapada, Camila se echó a llorar. Camila lloró siempre dárima de pena por la raya que le faltaba. Camila, después se quedó palmada, mirando a una serpiente que estaba mudando la camisa. ¿Por qué lloras? Me preguntó la serpiente. Porque el viento vacío se ha llevado a la raya de mi vestido. Acércate, te doy un anillo para que te lo pongas en la pata. Camila, seguió andando. Con un anillo de pata, una raya de plata, una cuerda de... Se le cayeron seis lágrimas de pena por las lágrimas que le faltaban. Después se quedó palmada, mirando a un caracol que asomaba a los cuernos al sol. ¿Por qué lloras? Le preguntó el caracol. Porque el viento vacío se ha llevado a la raya de mi vestido. Acércate, me subiré a tu panza y le hubiera alrededor de ti una rayita de plata que dirá... Sí, pintada. Acércate. Sí, pintada. Sí, pintada. Sí, pintada. Pero por las rayas que le faltaban. Después se quedó palmada, mirando una cigarra que estaba tocando una melodía. ¿Por qué llora? Le daba lágrimas de pena por las rayas que le faltaban. Después se quedó palmada, contando los colores de la alcohina. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le preguntó el arcohina. Porque el viento vacío se ha llevado a las rayas de mi vestido. Ven, te daré un lindo remino azul que dirá mi pintado. Camila volvió a ponerse en camino, con una linda de la pata, una rayita de plata, un lindo remino azul, una puntilla de tú, una cuelga de violín y casi nada de pena. Casi llegando a casa, se le derramaron. No, lágrimas de pena por las rayas que le faltaban. Después se quedó palmada, mirando una hoja que le apretaba un botín. ¿Por qué lloras? Le preguntó la hoja. ¿Por qué el viento vacío se ha llevado a las rayas de mi vestido? Ven, te daré el cordón de mi botín. Y tendrás el mismo más a gusto de las dos. Camila siguió andando, con una zapata, una rayita de plata, una linda azul, una puntilla de tú, una cuelga de violín y un cordón de botín. Mamá Cebra estaba sentada en la puerta. ¿Dónde te habías metido? Camila, que no te encontraba. Es que es bien. Escúchame, Camila. Ya estás muy grande. Así que va siendo hora de olvidar los chinas y los calzones. Pero al descubrir la lágrima que se le ocurría en mi ojito, mamá Cebra intentó con su lado. No llores. No llores. He trenzado con mi crimen una cinta muy larga para que te la espalcador de su melena. Y se tiró mucho para decirse a un mar. Y para que su madre la viste bien. Con un salido de la pata, una rayita de plato, un lindo remián azul, una puntilla de tú, una cuelga de violín, un gran cordón de botín, una cinta en la melena. Y ni una gota de pena. ¡Qué bonita todas las actuaciones! Gracias de verdad a los chicos, chicas, profesores, profesoras, por haberla preparada con tanta ilusión, cariño y tanta esfuerzo. Antes de referirnos, queríamos deciros que en vuestro corazón tiene que haber alegría. Si es tan bonito, nos debería jurar todo el año y no todo el mes de diciembre. Ahora, sabéis que en estos últimos días habéis dibujado, habéis hecho una postal de Navidad. La pusisteis en la puerta de vuestras clases y este año hemos tenido un jurado muy especial. No sé si lo sabéis. Los niños de tres años, los niños de cuatro años, los niños de cinco años han elegido vuestras postales. Los niños de tres años han elegido primer y segundo, los de cuatro, tercero y cuarto exactamente, y los de cinco años, quinto y sexto. Bueno, pues vamos a entregar los premios. Me han dicho los niños de tres años y de cuatro que todas las postales, los de cinco también, claro, que todas las postales estaban preciosas, pero que solo podían elegir a una por clase, una por grupo. Y os vamos a decir quién ha sido el ganador o la ganadora del concurso de postales de este año. ¿Vale? Pues venga. Javier, ¿se sube por aquí? Javier, ¿se sube por aquí? De primero a Zoe. Primero B, Isis Jiménez García. De segundo a Ignacio Rollo Gutiérrez. Primero B, Francisco González. De segundo a T, Iria Fuente Muno. ¡Vale! De segundo a T, Iria Fuente Muno. ¡Vale! ¡Vale! Tercero A, Álvaro Antonio Blomero. Tercero B, Javier Jiménez Medina. Bueno, pues, mirad, quiero agradecer en nombre de Isa Javier, de Lampa, que son los patrocinadores, por así decirlo, de los premios y de tantas cosas que hacemos aquí en el colegio. Muchas gracias, Lampa, y gracias a todos. A ver, ¿le decir algo? Felicitarla. No, nada, gracias al colegio por la colaboración. Ayer quedó bastante bien lo de los Reyes Magos, los regalos, nos alegramos que funcionara, hoy todo perfecto. Y solo en nombre de todos los miembros de Lampa, felices fiestas y próximo año nuevo para todos. Gracias. Gracias.